a turistas de toda la Argentina. Estamos con Mariana Jury para preguntarle cómo ha sido esta... a las 12 de la noche arrancó. Así es, muy felices, ha sido mucho más exitoso de lo que incluso habíamos imaginado en nuestros pronósticos más optimistas. Hemos lanzado este Sale Mendoza durante cuatro días que era una venta anticipada de servicios para que no solamente los mendocinos sino que las personas de todo el país puedan acceder a precios realmente promocionales. Muy variada oferta de servicios. Para que ustedes tengan una idea, en estas primeras horas estamos teniendo 2.500 visualizaciones por minuto en la página que van consultando y por supuesto a partir de allí concretando las ventas o haciendo todas esas consultas. Insisto, muy felices porque este doble objetivo que tenía el Sale Mendoza, que por un lado era apoyar a un sector poco golpeado, como viene siendo el sector turístico a nivel mundial, pero también para que muchos mendocinos y muchas mendocinas que creo que con la pandemia han aprendido un poquito más a disfrutar su Mendoza, tengan precios realmente convenientes y una oferta muy diversa para que puedan elegir. Hasta ahora las personas que están consultando o comprando, ¿de qué lugares son principalmente? ¿De Mendoza o de otras provincias? Bueno, en primer término está prácticamente en igual porcentaje, digamos, el mendocino que el principal mercado que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Esos son quienes están liderando las ventas y las consultas, los mendocinos y Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Luego sigue Córdoba, Santa Fe, Neuquén, que un poco nos llama la atención el alto nivel de consultas que hay, así que bueno, esperamos, todavía quedan algunas horas. Yo diría no demorarse mucho, quienes piensen en esto, pensando, insisto, que por un lado van a poder disfrutar, son paquetes que además se disfrutan hasta fin de, los van a poder usar hasta fin de año, pero también en dar un apoyo a tanta gente que trabaja en este sector. La gente tiene que entrar a www.sale.mendoza.tour. www.tour.ar Y ahí se encuentra con una oferta de qué y con qué porcentajes, por ejemplo, de descuento. Bueno, hay hasta 50% de descuento. La oferta es realmente variadísima. Tienen más de 14 rubros, hay desde hoteles 5 estrellas hasta cabañas en la zona de montaña, mucha oferta gastronómica en bodegas. Las cosas más elegidas que están siendo tienen que ver justamente los hoteles de alta categoría, las cabañas en las zonas de montaña, todas las excursiones de turismo aventura, la oferta aérea nueva que tiene Mendoza, los parques de aventura y muchas de sus ofertas gastronómicas en bodegas. ¿Y hay tiempo hasta el domingo, hasta que termine el domingo? ¿Hay un horario? Así es, la promoción está vigente hasta el domingo a las 12 de la noche. Algunas de las cosas tienen cupo, por lo cual yo lo que recomiendo es que en cuanto puedan ya vayan entrando y concretando sus ventas porque hay cosas que realmente están siendo muy demandadas. Porque además les queremos contar que esta promoción que pretendía, insisto, no solamente que los mendocinos puedan acceder, sino las personas del resto del país, también ha tenido una alianza estratégica con muchos actores del sector privado como las líneas aéreas, algunas de ellas que han puesto realmente precios muy convenientes para la tarifa aérea Buenos Aires-Mendoza, y esto también es una de las cosas que está siendo más demandada. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Consultamos ahí a la ministra, así que hay que entrar a esa página. Bueno. Si algún mendocino nos... Todos los mendocinos que nos están viendo, si no también algún turista, y van a encontrar importantes descuentos. Hay que ver cómo se puede pagar, lo que se elija, pero hay variado absolutamente todo. Le pregunto, Marcela. Que todo lo que tenga que ver con el turismo, que la verdad... Sí. Me escucha, cortito. Sí. A ver, sabemos los tiempos de la ministra. Si tenemos que elegir algo, ¿qué nos recomienda para todo el equipo de Canal 7? ¿Qué recomienda la ministra? Sí. Ministra, para todo el equipo de Canal 7, ¿qué recomienda si hay que elegir algo? Es que hay mucho. Yo lo que recomiendo es ingresar a la página, porque hay para todos los gustos, para todas las edades, durante muchos fines de semana, incluso fines de semana largos, que casi siempre estas cosas están exceptuadas en las promociones. Un poco quizás lo que es toda la oferta nueva que tiene la provincia de Mendoza, porque además me gustaría contarles que esta es una experiencia inédita y única en el país y para los mendocinos también. Cuando el gobernador Suárez nos ha pedido a su equipo tan insistentemente en descubrir alternativas innovadoras para preservar el empleo de los mendocinos y de las mendocinas, nos pusimos un poco a pensar esto y decíamos, bueno, ¿cómo podríamos alentar aún más, más allá de los métodos tradicionales que siempre hemos hecho, que tiene que ver con las promociones, con unas buenas vacaciones de invierno? Bueno, y hemos puesto a prueba hasta por primera vez que durante cuatro días haya este tipo de ofertas, así que además invitarlos, ahí insisto, hay de todo y sobre todo porque nos va a servir, creo yo, a partir de este éxito, para que sea una experiencia que se repita y que podamos saber, justamente hemos puesto un sistema de medición muy efectivo para que también sepamos qué es lo que más eligió, qué es lo que menos elegido está, qué cosas piden y quizás no está en la oferta, así que no, yo lo que recomiendo es que entren y elijan. Bien, muchas gracias. A ustedes. Bueno, la verdad que tiene para elegir de todos, Sergio Suárez, usted seguramente va a elegir una bodeguita, algo que tenga que ver con algún vinito mendocino, algo gastronómico, lo veo en esa onda, lo veo. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Hasta luego. Chau, chau.